¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Esta vez tengo nuevamente un video acerca de Power Rangers Dino Fury. En esta ocasión quería hablar sobre lo que dice el título. Bueno, estamos hablando de peleas, enfrentamientos. No, estamos hablando realmente en que hay diferentes posturas dentro de los personajes de Power Rangers Dino Fury y eso me parece que está buenísimo porque Power Rangers siempre nos tiene acostumbrado a un equipo un poco coral, un poco lineal en el cual siempre se llevan bien y está el trabajo en equipo y obviamente uno de los pilares de Power Rangers es demostrar que ellos son un equipo y que el compañerismo es un valor muy importante y de hecho esta temporada también lo va a tener. Pero está bueno que haya conflictos internos porque le da un poco más de realidad a un equipo de gente que no se conoce. De hecho en Power Rangers de 1995 la película se quiso, se quiso no, o sea directamente se guionó problemas entre los Rangers y Saban decidió no hacerlo porque no era el concepto que él quería dar para el programa y lo mismo sucedió un poco en la de 2017 que hay algún que otro roce o enfrentamiento pero tampoco iba por ahí el tema ese, aunque igual la del 2017 en cuanto a las personalidades de los Rangers claramente me parece mejor y mucho más adulta, pero bueno ya es otra discusión si es buena o mala. Yendo a Dino Fury, ¿qué pasa? Vemos distintas personalidades, tenemos a Seito que sabemos que viene de Rafcon, otro planeta, es el más experimentado. Seito es el mentor de Power Rangers Dino Fury, parecería que sí, parecería que sí hasta el momento porque estamos viendo, bueno acá aquí algunas imágenes ilustrativas de lo que fueron estos capítulos que vamos viendo, ¿verdad? Pero digo, realmente ahí los tenemos a los tres Rangers en pantalla. Seito pasa a ser como un líder, por así decirlo, que es el que tiene más experiencia porque fue guerrero hace 65 millones de años, así que lo tenemos a él que está al mando de todo esto. Después tenemos a la Pink Ranger, Amelia, que algunos pueden criticar, bueno sí, a ver cuánto le puede durar esto de que sea fanática de lo paranormal y los fantasmas, así que vamos a ver en ese sentido qué es lo que le dan a su personalidad. Hasta ahora parece como que ella tiene ganas de llevarse bien con todos y por otro lado tenemos a el señor Oli, que hay gente que no le está gustando el personaje. A mí en cambio sí, porque justamente es el que genera conflicto y eso está bueno. Recuerden que en Ryu Soha era el más duro, era Bamba, que era el Black Ranger, que tenía esa personalidad como medio fría, chocante, así. Y en este caso Oli no es de esa manera. El otro día lo escuchaba a Toko Ecuador, colega, describiéndolo como, me parece que necio fue la palabra. Sí, obviamente es un personaje necio, digamos, en el sentido de que se cierra en su idea, es como que se cree que se la sabe todas, pero esa era una descripción que ya nos venían dando del personaje que iba a ser así, de esa manera. Y nada, en cierto punto está bueno porque no es el típico creído. A mí me gustó mucho como en el capítulo 2 se quiso cortar solo y hacer lo que él quería y Seito lo frenó de una y le dijo, no papito, escúchame, acá ese no es el plan, o sea, no vamos a hacer esto. Y puso en peligro a su madre y se demostró que puso en peligro a su madre. Y después estuvo muy bueno el hecho de cuando se acerca a ella para salvarla, cómo se escucha de pronto que perdió, ¿cómo se llama? Se escucha que perdió su voz, no, no, que perdió su voz, cambió su voz, perdón, quiero decir, para que ella no se dé cuenta. Así que eso estuvo muy bueno. Bueno, volviendo al tema de los conflictos y todo eso. Me gusta, me gusta que estén desarrollando estos personajes de esta manera porque estamos recién en el segundo capítulo, creo que ya pasaron muchas cosas, los estamos empezando a conocer y los estamos empezando a conocer como un grupo de tres. Y recuerden que en dos capítulos más se suman otros dos Rangers. Ahí se suman historias, obviamente van a tener un poco más de protagonismo los otros para tener su momento, pero hasta ahora estamos viendo una temporada que arranca con tres Rangers y como ya arrancó de esta manera me cuesta un poco ver lo que va a venir porque, nada, no sé si les pasa, pero hasta ahora siento que es una temporada de A3 porque lo es, pero me cuesta saber que se va a incorporar más gente y hay que ver cómo estos hermanastros se incorporan, ¿no? De qué manera. Mira, también les quiero recomendar, perdón porque no dije nada, suscríbanse al canal que es súper importante. Si no, en este momento, ahora, ahora, no, después, no sé qué, lo mismo es dar un like. Vayan en este momento, pum, 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 se suscriben y dan like. Y sí, me siguen en arrobanico.yaciencio que es mi Instagram. Otra cosa que les quería decir, ¿vieron el tráiler de Nexus? Mi película, salió ayer el teaser tráiler. Vayan a verlo aquí en el canal de YouTube porque es súper importante que me apoyen con esto. Es una película que se viene muy pronto y nada, la estamos trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que espero que la disfruten tanto como todos nosotros. Bueno, hecho este anuncio, voy con lo que estábamos hablando. Estos conflictos que surgen, digamos, son conflictos mínimos porque no son conflictos de te miro y te odio. Pero Olly, por ejemplo, al principio se enfrentó con, tratándolo un poquito de tonta, a Amelia porque le dice esto de, yo no creo en fantasmas. Y ya en el segundo capítulo le tira otro palazo, digamos, le tira otro dardo, tratándolo un poquito mal con esto de los fantasmas. Como diciendo, y con esto ya no creeremos más en fantasmas, una cosa así le dice. Entonces es como que la sigue subestimando. Estaba encontrando la palabra. La subestima, ese es el tema. Así que estaría bueno ver. Ya en este episodio Olly demuestra equivocarse. Demuestra cometer un error. Y bueno, obviamente es necesario que sepa, o que aprenda a pedir perdón. Ya lo veremos si lo hará o no. Pero me parece que está bueno, está bueno el hecho de que pasen estas cosas en Power Ranger. Porque si no estamos tan acostumbrados al típico grupo que, nada, tipo no se conocen y ya son amigos en 5 segundos. Y ya está todo bien durante toda la temporada y es muy raro que entre ellos surja algún cortocircuito. Y eso es un poco aburrido. Está bueno cuando no se conocen, cuando, a ver, estamos todos de acuerdo en que Power Ranger repite su fórmula de estamos en un bosque, encontramos el poder mágicamente. O sea, eso se está repitiendo. Pero lo que veo distinto acá y está bueno, que no es que listo, pon 5 segundos y ya somos amigos. Sí, nos llevamos bien, ponele. Pero no se trata tanto de simplemente llevarse bien y ya está. Cada uno está conociendo sus personalidades. Me gustó mucho también que el primer capítulo y el segundo tienen una continuidad absoluta. El primer capítulo termina con Seito diciendo, tienen que entrenar. Y el segundo capítulo arranca con ellos entrenando en el bosque, con la misma ropa, totalmente de continuidad. Se nota que todo transcurre en el mismo día. Así que si cortan las promociones, la intro y los créditos y suman el capítulo 1 y el 2 y los ponen juntos, termina siendo un capítulo de 44 minutos, 40 minutos, totalmente. Así que si la siguiente parte también tiene continuidad, sí, hacemos más o menos una película. Así que eso estuvo muy bueno también. Estuvo, me pareció sensacional en ese sentido que los Rangers tengan una continuidad de esa manera y ojalá los siguientes capítulos, como digo, arranquen de la siguiente manera. No digo que tenga que ser una continuidad tan, tan, tan exacta que ojalá así sea, pero con que haya un poquito, un poquito nada más de continuidad de esa manera me parecería genial. Así que veremos más conflictos entre ellos. Yo creo que sí, porque todavía no se conocen y recuerden que vienen Rangers nuevos. Siempre que vienen nuevos Rangers, además serán difíciles estos Rangers, como sucede en Ryu Sojer, que al principio el verde y el negro desconfían bastante de los otros chicos y los otros chicos también de ellos. Por lo que tengo entendido, el personaje del Black Ranger no creo que sea tanto como Bamba, realmente, pero sí es un personaje callado, que sabe expresarse con la música, pero que no, como que supuestamente no le sale siempre expresarse de esa manera. Eso puede generar conflicto también, a veces por ocultar cosas o a veces, no sé, estoy sacando teorías al aire. No es que vaya a ser así de esa manera. Bueno, amigos, como les dije, les recomiendo que vean el tráiler de Nexus, La Sexta. Mi nueva película ya está aquí en el canal, así que no se la pueden perder. Vayan a verlo, también hice un fan-dub, hice un doblaje de la escena de Seito, así que vayan a verla también, que es importante, y todos los videos que voy subiendo al canal. Seguramente los voy a mantener informados de muchísimas cosas más que salgan de Power Ranger Dino Fury. Amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico Punta y Asensio en mi Instagram me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!